¿Qué es la extorsión? Extorsiones, cobro de piso, es uno de los cánceres que está matando a los negocios de este país. Lucy, el famoso cobro de piso que está haciendo que muchos bajen las cortinas porque no pueden reaccionar. Pagar una renta, pagar empleados, pagar insumos y encima pagar una extorsión, no se puede. Y sobre todo porque es un modus operandi que ya está más que detectado, más que diagnosticado y seguimos esperando que las autoridades hagan algo. Los comercios más afectados son las micro y medianas empresas, incluso cientos de ellas. Sí, han cerrado por miedo al crimen organizado, no hay otra manera de calificarlo. Le presentamos la primera parte de Impuesto Criminal, una investigación especial para Fuerza Informativa Azteca. Recibir la llamada de un teléfono desconocido podría cambiarle la vida, podría robarle la tranquilidad. Lo único que requerimos y a lo que venimos aquí en estos momentos es que la pizzería, aquí el establecimiento se aline con nosotros. No existe empresa, negocio, comercio que puedan seguir produciendo, trabajando, laborando aquí, si no es con nuestra autorización. El cobro de piso es un impuesto ilegal de la delincuencia organizada que cada vez es más común en todo el país. Comercios, pequeña y mediana empresa son los más afectados. En ocasiones basta con que los grupos del crimen organizado le pongan etiqueta a sus amenazas para lograr su objetivo. Soy el M-13 del cárter Jalisco Nueva Generación. Soy el encargado de la seguridad y de la logística. Este es otro caso en el Estado de México. El grupo autodenominado Nueva Alianza ha tomado el control sobre el cobro de derecho de piso en los municipios de Ecatepec de Morelos, Tecámac y Nezahualcóyotl. Este grupo criminal tiene la modalidad de llegar a los negocios con un grupo armado y desde ahí envían videos a sus dueños. Así ocurrió con este comercio dedicado a reciclar metales en Ecatepec. Si no me contestan la llamada, la tomaré como una negativa. Buenas tardes, es una atenta invitación a ti y a tu señora madre a que se alineen a trabajar con la nueva alianza. En este caso, la Fiscalía de Justicia del Estado de México investiga la participación de policías municipales. El tipo de armas usado en los videos y el gran parecido de un comandante municipal son algunas de las pistas. En los municipios de Cuautla y Ayala, en el Estado de Morelos, el cobro de derecho de piso se lleva a cabo desde la prisión. Después de conseguir información de sus víctimas, al exterior cuentan con gente para consumar el delito. Argumentaron que mi negocio se encontraba en la localidad de Ayala, Morelos. Me empezaron a decir que era por única ocasión un pago de 7 mil pesos para que nosotros nos dejaran seguir trabajando por cuestiones de por piso o por algún derecho que teníamos que pagar, en este caso por protección, seguridad, y que nos estaban vigilando ya desde hace un buen tiempo. Si tú te brincas las trancas conmigo o con mi gente, es donde realmente me vas a conocer. Entonces, ¿qué prefieres? El cobro de derecho de piso no está tipificado. Es una modalidad de la extorsión que, de acuerdo al artículo 390 del Código Penal Federal, está considerado como un delito de alto impacto. Así que, de acuerdo a las estadísticas 2022 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las mil extorsiones denunciadas al año, no es posible saber cuántas víctimas hay por el cobro de piso. Pero por poner un ejemplo, en la península mexicana, el año pasado 400 negocios cerraron la consecuencia de esta actividad delictiva. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca.